El proyecto cultural en el caso de los valores autóctonos tiene como objetivo agrupar a todos sus artistas que se encuentran en los barrios marginados por las casas de cultura que hay que enviar en la política cultural del país, son escritores, artistas, músicos, pintores que vegetan en sus casas pero no dejan de pintar, de hacer arte. Entonces el proyecto nos ha agrupado, es un proyecto que lleva muchos años, un proyecto de promoción cultural que está muy imbricado en las raíces autóctonos y recibir el premio Fuente Democrático para ellos fue una gran noticia porque se vio el trabajo de muchos años realizado por lo menos para comenzar y eso lo ha incentivado a seguir adelante, ahí están los videos de los artistas hablando, mostrando sus instrumentos de trabajo, ahí están las fotos de sus cuadros que son la mayor evidencia que ha sido un trabajo serio que es un trabajo con calidad y nosotros los promotores naturales estamos en el deber de por lo menos contribuir a que se cumpla ese derecho humano del artista. El propósito nuestro de los centros comunitarios es enseñar, educar, hacer que cada cubano tenga una reflexión sobre lo que es la verdadera democracia, la verdadera justicia, la verdadera libertad en nuestro país. Para nosotros tuvo un gran significado ser los ganadores en este año del premio canal porque es un regalo para todos los cubanos que están dentro y fuera de la isla, para que todos los cubanos puedan adquirir a través de nosotros las enseñanzas para las cuales todo ser humano tiene al nacer. Nosotros creemos que ha sido un trabajo largo durante un año en el cual muchos hermanos nuestros, muchos cubanos han trabajado y este es el fruto de ello. Gracias por ver el video.